i jajaja es ah jajaja ahora Bienvenidos a un videazo más, hoy nos encontramos en este tianguisote, uno de los más perrones de la Ciudad de México, el tianguis de Velódromo Mimay, aquí estamos en un lugar donde hay un chingo de paca, comida bien rica, bandísima a toda madre y hoy les vamos a llevar un videazo que no se pueden perder bandita, acompáñenos en el tiangazo de Velódromo Mimay. Ahí como podemos ver mis Mimay, hay un chingo de ropa de marcas perronas, hay ropa original de marcas perronas acá de coach, todas esas de Louis V y ese desmadre, y también hay tenis, como podemos ver aquí hay un chingo de tenis mis Mimay, y ahorita vamos a ir nosotros a seguirle buscando y a detenernos en una buena pacorra que encontremos, no mis santos, donde está la ropa con certificado de humildad, mira esas North Face se ven chidas, ¿eh? ¿Cómo está mi carnalito? En 4.50 hermano, va. ¿Tienes tallas de esta amarilla? Y nada más LJCL hermano. Aquí andamos, aquí en el puesto de mi carnal, ¿cómo te llamas Mimay? El buen Alejandro, que tiene de todo, trae acá, miren esas chanclitas, están bien fresonas, como estilo de las botas Dr. Martin, ¿no? ¿Sí son de las Dr. Martin papi o se parecen a más? Están vergue esas, güey, son de morra, ¿no? Están bien vergue estas chanclitas, güey. ¿Tienes de estas de bato carnal o no? Puras de morra. Está bien verga, güey. Aquí tiene lo chido mi carnal, güey, trae varias cosas que no se ven en otros lugares, güey. Se las sabe, trae los Reeboksitos, ¿eh? ¿Cómo los Reeboks, papi? ¿Qué número son estos, Mimay? Siete. Están chiquillos, ¿tu número no, mis santos? Están vergue estos, güey. ¿A qué altura te pones el tianguis, mi carnal, para que le caiga aquí la rasita? Sabemos qué pinche altura. ¿Qué era una referencia que les puedas dar, güey? En frente del Estadio de los Diablos Rojos. Como unos, ¿qué? Unos 100 metros de cuando empiece el tianguis, ¿no? Aquí sobre la avenida, más o menos. Más o menos. Deja luz aquí, anda mi carnal, trae cosas bien chidas. Al lado de la puerta 2, el Estadio de los Diablos Rojos. Ah, huevo. ¿Aquí para que se ubiquen mejor? Sí. Al lado de la puerta 2, aquí está mi carnal. Ale, que trae las rolas bien chidas y las prendas bien selectas, ¿no, carnal? Un pinche original. Ah, huevo, mi carnalito. Gracias, güey. Dale, carnal. Véganle, bandita, aquí andamos. Igual, carnal, igual que ande chingón. Bandita, aquí andamos en este tiangazo. Y van a dar más las prendas finas que tiene aquí mi carnal. Este par de la Coast está bien pasado de verga, güey. Mi carnal, trae de todo, de la Coast, Calvin Klein. Son de las marcas que más manejan, ¿no, Calvin Klein y la Coast, papi? Sí, es. No, tú eres pura de playeras chidas, ¿eh? Que no se venden en internet, ¿va, güey? Están bien selectas, carnal. Aquí, evita la banda, que venga que comparte a tu puesto, carnal. Aquí estamos, aquí nos vemos en veladromo todos los jueves. ¿Como acá tú le estás más o menos? A la mitad estamos en la puerta 5. Ahí en la puerta 5, para que le caigan, trae cosas bien chulas, mi carnal. Ahorita les vamos a grabar un poco. ¿Y alrededor de qué precios traes, digamos, acá las politas? De 700 pesos en adelante. A huevo, güey. No, pues está al pedo, ¿eh? Finote, este panza me la tío más chinda. ¿Cómo está, papi? 1,200. Está chido, mi santo. ¿Cómo lo ves? Vamos a ver si nos armamos algo. Pero ustedes ya están viendo aquí, trae Calvin Klein. La Coast es las marcas que extraen, carnal. Y trae pura calidad y todo original, ¿no, papi? Oye, papi, este... ¿Aquí cuál es el baño? El baño limpio, porque me mando cagando más ching, güey. ¿Pero está limpio o está? Sí, está limpio, güey. ¿Va, güey? Aquí en la puerta, la huele de la puerta 5. ¿Ya cómo está? ¿Seis baritos? 5 pesos. Aquí estamos en un puesto de puras calcetas, mi mae. Yo siempre cuando elijo el atuendo, mi mae, siempre me preocupo porque la calceta combina acá con la ropa que traigo. Y aquí hay un chingo de todos colores. Vamos a buscarle. Aquí dice mi comadre, ¿a cómo están estas? 50 pechereques. ¿Y las de este lado? 40 baritos están bien varas, eh, la neta, güey. Estas me la tiran, es color cremita, güey. Están chidas, ¿no, mis santos? Ya se ve que no las bordó un niño acá, este... Un niño irlandés, güey, ni de Indonesia. Ya se ven hechas acá por una señora que le cose machín, mira. Están pernosísimas, voy a llevar varias de estas, bandita, ahorita se las enseño. Pero sí hay varios modelazos por este lado. Están más o menos a la mitad de Tianguis, ¿no? Ahí está la mitad, mi comadre. Y trae cosas bien chingonas. Ustedes están buscando calcetas. Aquí es el lugar indicado, mis maes. Vamos a comprarlas algunas. ¿Sabes que son de morra, verdad, manita? Yo digo que sí, mi mae. Me voy a aferrar. Mira, mis santos. Son chidas. Están chidas, ¿va, güey? La media chuleta, mi mae. Estas bellechocitas. Estas las del licenciado, mi mae. Estas están chidas, mira. No, no, que sí me voy a agazajar, güey, ¿eh? Yo creo que voy a agarrar otras de estas, mi mae, porque sí me la tiran más chida y... Tengo varias prendas de este color. ¿Cuántas es mi...? ¿Cuántas es comadre, cuántas debemos? Ya que llevamos la primera compra del día. La primera de muchas, esperemos. Vamos a seguirle, mis santos. Hay que meterle aquí en la chida, en la del mandado. Disponible en todos los shows en vivo que hemos ido y próximamente por internet. ¡Tanice! Estoy triste porque mi fiesta es en fracaso y mis amigos no traen buen rebané. Como me gustaría que en comediante pudiera venir para poner esto más divertido. Yo soy comediante jajajas. ¿En serio? A ver, échate en chiste. Mi mamá es tan pobre que el único mueble que tiene en su casa es en buro. Di crédito. Jajajajajajajajas que risa xd. Contratado cuánto cobres. Si quieres tenerme en tu fiesta para en showsazo o convivencia, contáctate a este correo y pide informes. ¿Aparta tu fecha porque solo estamos disponibles el mes de noviembre? Pregunta sin compromiso marchante. Cuéntame otro chiste por favor, señor cómico. Si quieres más bromas como esta, tendrás que apartar tu fecha en este correo amigo risueño. Pero ahí te va uno de regalo, ahí tienes que estaba uno ruso, uno árabe y uno mexicano en el tabledance. Bueno, aquí andamos sacándonos un tiro con la paca en este de la 60, mi mamá. ¿Cómo está? ¿Se está, varitos? Ahí encontré este como pan de maternidad, mi mamá, de señora. Pero que lo siento bien ligerito y bien chingón para entrenar, ¿no, mis santos? Ahora que regresemos a los encordados, güey. Este va a ser el que me va a acompañar a los entrenamientos, mi mamá. Se ve chido, ¿no, mis santos? Se ve como de vestir, mi mamá, ¿no? Como con una camisita, güey. Se puede ver fresón, ¿verdad? Ya se armó, se lleva para acá, 60 pechareques, nada más, mi mamá. Aquí, la neta, la paca está más fina que en otros lugares, un poquito más elevada. Pero está más fresona que en otros lugares, ¿eh, güey? Encuentras varias joyitas, güey. ¿Seguirle buscando, mis santos? Este se ve chido, güey. Ah, pensé que era pan, güey. Suadera. Este es el de Enrique Iglesias, mi mamá, ¿eh? Se ve bien fresona. Este está bien Enrique Iglesias, ¿sí, güey? Pero ustedes traen todo el ritmo acá del heredero de Julio Iglesias, mi mamá. Si traen todo ese flow. Aquí está la chida, güey, ¿eh? Mangota, gorrito y acá, medio atrevida. Esta pa'l, pa'l fluchón, güey, entallada, güey. Entalladita, ¿eh? Sí, güey. Este güey sigue sintiendo que es un Itaya, güey. Se cobra una pura ropa un Itaya, ¿no? La de la Sherwin Williams. Esta marca de pinturas que hemos visto ahí por varios lados, mi mamá. Está bien perrona, mis santos, ¿no? Sí, está bien. Y se ve enterita. ¿Sabes la llevamos? ¿Tú sí, no? Sí, güey, güey, está bien verga, güey. Ahorita se la vendemos al chuchín de uno y Mary. Mira mi chuchín. Está chida, güey, ¿eh? Las elegidas. Estás buenas cosas, ¿eh? Buenas sudaderitas, mi mamá. Ahí está, papi. Oye, ¿quieres echar acá un gritito? Tú eres de los que le gritan más chino. Sí. Un gritito acá para que va la banda. ¿Cómo te la sabes aquí en la venta de paca, no, mi mamá? Bueno, 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 barato, señor, aprovéchale. Pura ropita especial para la gente, especial a la barata, ahorrale. Checando, aprovechando, viendo y revolviéndola, ¿eh? Pura ropita especial para la barata, mira, aprovechale. Checa baros ahora, checa barotes, mira, aprovecha. Ah, jale, nada. ¿A poco tangas de comprar así, mis santos tangas? Se cerraron los tres baros por el grito acá. Ah, güey, ¿ves se redondea, mi mamá? Se redondea. Ahorita vamos a grabar lo que pedamos de comer, bandita. Y aprovechando a toda la banda que esté viendo este video y esté comiendo, nosotros le vamos a dar a la alimentación porque andamos en ayunas. Y, mis santos, ahora sí, después de este ya le damos al baño, ¿no, güey? Porque al chido no he encontrado, güey. Sí, güey, ya la traigo, pero ahí. Ya traigo hecha, nada, para tirar la basura y ya. Vamos, mis santos, a pedir el alimento y a darle más masa. No le más masa a esa shit que nos vamos a echar. Ah, jale, no manches, qué buena comida. Dimos, mis santos, riquísimo, ¿no, güey? Buena cecina, buen sope, güey. Y como les dije, ya se solidificó acá todo en la panza. Vamos a tirar la basura. Acompáñenos y les haré un review a discreción. De cómo están los baños aquí en Metro Velódromo. Los calificamos. Y para que ustedes sepan si es un buen lugar para cagar, vamos a venir ya bien cagados. Ahora sí, ya, vamos al baño, mis santos. Vamos a darle. Vanita. Ya entré al baño. Y aquí saben que en este canal siempre se habla con toda sinceridad. Es de los baños más ojetes que he cagado en toda mi vida, güey. Uno está acostumbrado a... He trabajado una década en el tianguis, güey. Baños culeros, baños horribles. Pero este, neta, ha sido de los peores, güey. No tenía nada para agarrarse, mis santos. No tenía nada así para cerrarse, güey. Tenía una cuerdita que te amarrabas a la muñeca, güey. Y le detenías, güey. Y luego imagínate. Imagínense acá, güey. Agarrándola, güey, aquí está acá, güey. Y luego limpiándote la cola, güey. Es bien lo más complicado del mundo, güey. El biche bote de... Era como uno de esos botes de cómics, güey. Llena de pura papel con cagada desparramada. Y me salían los papeles. No, güey, un cagadero, güey. Era un baño y debía haber cagadero. Pero no, este sí exageraba, güey. Les voy a dar... De una cinco estrellas, les voy a dar media estrella, güey. Media estrella porque al menos sirvió para cagar y no me cagué en el camino. Pero no, nada chido, güey. Y ya tiré un postre allá. Vamos por otra postre acá de este lado. Esta de la universidad. La Universidad Tecnológica de Texas. El alma mater del buen Chuchín. Donde estudió su carrera, mi mai. ¿Cómo ves, mi mai? A ver, cálzatela, a ver qué tal se ve. Está chida, ¿eh? Está chida la sudaderita, güey. Te va a pedir comiendo una vez esta para Chuchín. Ya se la lleva a pedir comiendo, mi mai. Dice, bandita, aquí andamos con el buen compañero. ¿Cómo andas, mi carnal? Bien, mi carnal. Aquí andamos. Dándole al durno, como siempre. Dándole al durno, mi mai. Eso sí. Eso es todo, carnalito. Aquí tienes buenas sudaderitas, güey. Están chidas, hay varias pagas. Oye, carnal, ¿a qué hora nos recomiendas venir aquí al Tianguis, güey? Para que encontremos lo chido. Los jueves. ¿Pero a qué hora? ¿A qué hora? Como a las nueve y media, diez de la mañana. De comisar, está chido. Alcanzamos buenas prendas acá. Sí. ¿Y cada cuándo te llega ropa nueva a ti, mi mai? Cada quince días. Ah, va, carnal. Para darnos una vuelta en quince días, mis santos. Aquí tenemos la cita en el Tianguis. Invita a toda la banda que te venga a comprar, güey, a los que nos están viendo. Anímense a comprar aquí al Tianguis de aquí de velódromo. Hay cosas chidas, hay cosas bonitas y baratas. A huevo, mi carnal, ¿eh? Un saludo para mi carnal, el Gioset, que si nos está viendo la transmisión en vivo, cámara. A huevo, mi Gioset, güey. Aquí andamos. Saludote. ¿Para qué más que se está chambeando, mi Gioset? Aquí ando chambeando. Como debe ser, mi mai. Aquí, mis santos, estamos con mi carnal. ¿Cómo te llamas, mi carnal? Aron. El buen Aron. ¿A qué vendes para que invitas a toda la banda que le caiga acá, güey? Pues tenemos chanclitas, tenis, botas de trabajo. Para que anden bien frescos, la banda. Ah, güey, güey. No, otra hay cosas chidas, aquí, mi carnal. Zapato para la dama, que traigas a tu novia, a tu amante. Bien garreada, ¿no? ¿A quién garreas más chido, carnal? ¿Tú, a la novia o a la amante, la neta? Vamos a mi amante. La amante es la que se lleva. La novia ya tiene canto, ya mejor la amante es la de los detalles, ¿no? Un detallito, ¿no? Ah, güey, mi carnal. Vamos a echar un rol aquí, que tiene mi compa de la aron, y a ver qué nos compramos, ¿no, mi mai? Vente, mis santos. Dale, dale. Están chidos. ¿La como estos, pa? Ocho varón. ¿Y ya pa' la banda? Quietito, hombre. La como pa' la banda, la como pa' la banda. ¿Me está dando precio? ¿Me lo está aplicando? ¿Están chiditos, eh? ¡Venga la feria! ¡Ponerte canto! ¡Vengo en chaclas, mi mai! ¡Venga, mamá! ¡Ay, güey! ¿Están chiditos estos, no? Se ven acá como deportivo, ¿no? ¿Pasar el ejercicio, no, mis santos? Yo creo que sí se arma, ¿no? ¿Cuánto me dijiste? Siete varitos, ¿cómo ves, mis santos? Sí, ¿no? Se los armamos, ¿no? Échamelos, mi mai, porfa. No, recio. Aquí está, mira. Ya los tenemos bien armados. Y ahora sí estrenar, ¿no? El fin de semana, mi mai, estrenarlos. Con una nena, ¿no, papá? Papi. Así es, nene. Así ha sido siempre, mi mai. Se está rayando, mis santos, eh. Lo que me latió fue esta... Está chido ese detallito, güey, eh. Está bien verga. Y el loguito aquí discretón. Cuatro varitos, mis santos. Aquí tenemos esta Adorfase. Está chingoncísima. Mira aquí discretito el logo. El espalda de estampado. Ah, jale. Ya llegó la 3XL. Mira, 3XL bien tumbadota, mi mai. Para que nos veamos bien, este, Oversize, como dice, la banda mamadora. Está chingona esta. ¿Cuánto me dijo, comadre? 350. 350. Para la banda, 350 para la banda. Eso es todo, eh. Nos la llevamos, mis santos. Ya que está la última compra que hacemos. Y nos vamos bien rayados con esta. North Face 3XL de A3 y Merri, banda. ¿Ese es tu negocio? Trae sudaderas, playeras, ¿qué más? Sudaderas, playeras, pants, bermudas. De todo. De todo un poco. Para que invites a la banda. Aquí es el momento para que los invites a comprarte aquí. Aquí en el puesto de Cacay. ¿Cacay? ¿Acá por qué Cacay? ¿Es un alburo o qué? No, Cacay es el apodo del patrón. Ah, el patrón es el don Cacay. Ah, no. Don Cacay, aquí un saludo para don Cacay que nos está viendo aquí en este video. Y allá en la sucursal de Eric también, aquí enfrente. Aquí el buen Eric enfrente. ¿Dónde está el buen Eric? Fue que nos consiguiera sudadera el Eric, ¿no? Cáigale, banda, ¿a qué altura se ponen para que venga la gente aquí y los ubique rápido? Aquí en la mera cuchilla de velódromo. La cuchilla de velódromo. Del lado del deportivo. Del deportivo aquí, luego, luego, atrás del deportivo. Para que ustedes, ustedes van a ver el puesto grandote aquí que traen varias sudaderas chingonas y playeras. Y luego, luego se van a detener aquí con mi comadre. ¿Cuál me dijiste tu nombre? Cintia. Doña Cintia, acá la patrona de don Cacay, ¿no? Así es. Vamos a seguirle, mis maiz, a terminar este video. Y muchas gracias, manita. Un saludo que quieras mandar ahí a la banda. A todo el tianguis. A todo el tianguis, a hueón. A todo el trabajador. A Miguel, aquí, mi comadre. Con todo gusto. Eso es todo. Cuídate mucho, manita, gracias. ¿La cómo, mi maiz? La cuatro y medio ya, para que todas las lleves. ¿Ya me está dando precio, banda, o qué, mi maiz? Así es, precio, banda, ya, para la banda. El huevo está chido, ¿no? La tista de tallito de las orillas, mis santos, ¿cómo lo ves? ¿Sí me la tienen? ¿Me la llevo, eh? O sea, nos habíamos sacado el presupuesto, pero aquí, una última compra antes de irnos, ¿no, mi maiz? Trae buenas gafitas, corbatas, este, mi muñequito acá de peluche. Mi muñequito por si se quiere recosar. Que le regales a tu morrilla acá algo, algo fino, ¿no, güey? No que luego le regalan nada más los bichos peluchitos de los muñelocos, mi maiz. Los que te cuestan cinco pesos en la maquinita aquí, uno chido, güey. Póngase guapos un día. ¿Ese, cómo lo tienes, mi maiz? Ese, lo tenemos en un precio de mil pesos. ¿Mil baritos, mi maiz? Para que consientes a tu morra. Ah, güey, güey. Ahí está, ya que se vienen, este, las fechas de fin de año, mi maiz, diciembre, aquí si quieren un regalito para su morra, mi carnal les va a dar unos buenos precios para que se animen, mis maiz. Vámonos a descansar y a regresarnos al metro, mis santos, ya valió, güey. La güey, la güey, la güey, la güey, la güey. La güey, la güey, la güey. La güey, la güey, la güey. La güey, la güey, la güey, la güey. Cámara bonita, pues nosotros ya hemos terminado este videazo, nos pasamos a retirar, la neta sí encontramos cosas chidas, ya llevamos la bolsa bien copeteada, ahí si quieren que les volvamos a enseñar todo lo que compramos ya más a detalle, no vayan a TikTok, mi maiz, ahí vamos a estar subiendo un TikTok donde enseñamos todas las cosas que compramos, las de Santos, las mías y la sudadera del Chuchín que ya vieron ustedes. Gracias por rifar este video, por llegar hasta el final, si llegaron hasta este momento, pongan el hashtag, pura paca fina, ¿no mis santos? Hashtag pura paca fina, para que sepamos que vieron el video completo y nosotros como agradecimiento les vamos a dejar un corazonzote ahí. Gracias por suscribirse al canal, si no han visto mi especial de comedia, váyanlo a ver, está aquí completamente gratis en este canal de YouTube con certificado de humildad, así se llama el especial, stand-up con certificado de humildad, para que ustedes vayan a verlo, suscríbanse, nosotros nos pasamos a retirar y aquí les dejamos un par de videitos para que los vayan a ver, mis maiz, una de la especial y el otro, otra paquita que nos hayamos rifado, ¿no mis santos? La ETS de Tianguis es de los favoritos del Santos y mío, mi maiz, está chingosísimo y seguramente vamos a volver con un invitado, ustedes dejen aquí en los comentarios a quién quieren que traigamos este tiangazo de paca fin a mis maiz, lo pasamos a retirar, el compasado es en la ingeniería, nosotros nos vemos en el siguiente video, mis maiz. Música 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 Música